¿Cómo es el buque ruso que va a localizar a Lara San Juan? El buque oceanográfico Yantar tiene equipos de alta tecnología para todo el espectro de investigación del océano, incluidos equipos para estudiar el fondo del mar. Es el único buque oceanográfico de alcance ilimitado. Transporta vehículos para aguas profundas como el Ruz y el Consul, capaces de sumergirse a una profundidad de 6.000 metros. Su desplazamiento es de 5.200 toneladas, la aislora es de 108 metros, la manga de 17,2 metros, la velocidad máxima es de 15 nudos, su rango es de 8.000 millas náuticas y una autonomía de 60 días. Su tripulación estándar es de 60 personas. Bueno, es recontra moderno, entregado a la Armada Rusa en el 2013 y construido totalmente en Rusia. Gracias a la Federación Rusa por prestarnos este barco y ojalá localicen a Lara San Juan y ojalá todavía haya vida y los rescaten. Gracias. 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 Gracias.